Lulitos, en el vídeo de hoy Porque es algo que llevábamos muchísimo tiempo ¿Y sabéis qué? Lulitos, vais a poder conocernos en persona Aderran y a mí Seguramente aderran no lo queréis conocer, pero a mí sí Entonces vais a poder hacerlo Y hablando de sorpresitas, mi cumpleaños O sea, el 23 de marzo Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli Y aquí estamos con Derran Calioli ¡Aló! Hoy estamos aquí, juntos, pero no revueltos ¡Efectivamente! ¡Hello! ¡Hello! Bueno, en el día de hoy os traemos un vídeo súper importante para nosotros Y yo creo que para muchos de vosotros también, ¿verdad? Porque es algo que llevábamos muchísimo tiempo esperando hacer Y que muchos nos dejasteis en comentarios en el momento exacto en el que sacamos el libro Que cuándo iba a pasar Y dónde iba a pasar ¿Y sabéis qué? No teníamos respuesta No teníamos respuesta Si os decíamos, es que no sabemos si iba a pasar, la verdad Porque está la cosa Con el virus es un poco complicada Es más, se canceló y todo O sea, un drama Todo el mundo en plan ¡No! ¡No puede ser! Sí, sí Pero sí Iba a haber, pero no fue Porque la cosa no estaba como para hacerlo ¿Qué? Justo cuando salió la cepa esa chunga Y se puso todo chungo ¿Vale? Porque salió una cosa nueva Y estaba todo el mundo asustado Sí Así que pues no se hizo nada Pero Se va a hacer Se va a hacer Y ¿sabéis qué? Lulitos Vais a poder conocernos en persona A Derran y a mí Seguramente a Derran no lo queréis conocer Pero a mí sí Entonces vais a poder hacerlo Es broma Ojo, ojo Es broma Solo por vosotros voy a practicar mi caligrafía Bueno No sé hablar ¿Vale? Y también la forma de hablar Y de expresarte Todo Pero es verdad, ¿eh? Porque si no Os escribo una dedicatoria A lo mejor aparece un demonio En vuestra casa, ¿vale? Porque se creen que lo habéis invocado Efectivamente La cosa es que sí Es oficial Lulitos del mundo Gente que le guste Nuestro contenido Que le guste Sobre todo que tenga nuestro libro Y le haya gustado Vamos a hacer Una firma de libros En la que nos vamos a poder conocer Y no es ni más ni menos Que la semana que viene ¿Vale? La semana que viene El miércoles De la semana que viene En Valencia En la calle Ruzafa En la casa del libro de Ruzafa Ruzafa Como le queráis llamar ¿Vale? A las 6 de la tarde El 9 de marzo Repito Vamos a estar firmando libros Allí De los lulitos Que quieran venir A que le firmemos el libro A conocernos A hacernos una foto Y estoy muy emocionada Por ello Porque no sé Obviamente Estará en la descripción También la dirección ¿No? Porque si alguien Se raya o cualquier cosa Pues tendréis La dirección Justamente En la descripción Y no faltéis ¿Vale? Si tenéis el libro Y sois de Valencia Venid Si sois de Alicante También podéis venir No pasa nada Es un miércoles Pero venís por la tarde Un ratico y ya está Yo no digo nada Pero tendremos Algunas sorpresitas Sí Para las personas Que vengan ahí De los primeros Y tal Van a tener algunas sorpresas Y pues está bastante nice Está muy bien ¿Vale? No vamos a decir Qué cosas son Pero son cosas muy chulas Y creo que os van a encantar Sobre todo Pues para tener un recuerdo Nuestro En vuestras casas A mí me haría Muchísima ilusión Y sé que aderran también El hecho de conoceros En persona Porque sabéis que En nuestra trayectoria De YouTube Nunca hemos hecho Una quedada Así que es verdad Que quisimos hacerla Cuando pasó todo esto De El virus Es que no quiero decir Justo antes Sí Justo antes Pero Estábamos planteando Porque obviamente Hasta ese entonces Nunca habíamos sido Tan reconocidos Por así decirlo Como ahora Tampoco es eso O sea Siempre Siempre nos llegaban Mensajes en plan De He visto Y no sé dónde Y es como Claro Y no me has dicho nada No Esto empezó Por el canal De directos mío Porque la gente No, no, no Hombre ¿Cómo que no? Esto empezó Cuando tenías 10.000 suscriptores Sí, bueno Alguien aleatorio Vale Pero Esto viene De 10.000 años Vale O sea que Tenemos la oportunidad De conocer a todo el mundo Vale Y está bastante nice Porque La verdad Es que cuando Luli Tenía 10.000 Una persona Nos persiguió Por una tienda Mientras compramos ropa Claro Así que No tengáis vergüenza Podéis evitar El hecho de perseguirlos Para que sea algo natural No, que nos conozcamos Verdad, verdad Y así no me seguís A mí ya de ranking Nos hacéis fotos Y decís He visto en esa calle Haciendo no sé qué cosa Y es como Tienes miedo No, no, no No, no Un poco Un poco de mal rollo Eso, pero ¿Tú estás emocionado? Sinceramente Yo estoy muy emocionada Porque es lo que comentábamos Nunca jamás hemos hecho Una A ver, esto no es una quedada Pero sí es una quedada O sea, no es una quedada Como las antiguas Es que quedada está como Muy ambiguo Es muy 2000 Muy atrás Ambiguo no, ambiguo no Yo creo que es más Anticuado Anticuado Está ya muy pasado de moda Nadie hace quedadas Creo Y No sé, tío O sea, me hace ilusión Porque sé que toda la gente Que ve los vídeos Eso es buena gente Son majos Son gente guay Entonces, pues Si tenéis el libro Lo queréis firmado Y pues Si llegáis tempranito Oye, que si no lo tenéis Que lo queréis comprar Podéis venir allí Lo compráis y lo firmamos Es que es lo mismo También es verdad Es una librería Va a tener mi libro No pasa nada No hay problema Dana, por favor Deja de robar la atención Pero Pero Como os he dicho Vale Los primeros que lleguen Tendrán sorpresita muy guay Y hablando de sorpresitas Mi cumpleaños O sea El 23 de marzo La firma es una semana antes Si me queréis hacer una sorpresa a mí Que se me traéis un trozo de chocolate Yo felizmente de la vida Una carta Una carta Pero un trozo de chocolate También estaría bien Yo lo comento Lo dejo caer Y ya está Bueno, pues eso Que la semana que viene El 9 de marzo En la casa del libro De Valencia De Rusafa Del Paset De Rusafa Lo tenéis en la descripción Por si alguno tiene duda Lo voy a poner en pantalla Lo voy a poner en todos lados Estaremos firmando Vuestros libros Y me gustaría saber Me gustaría que dejéis en comentarios De las personas Que estén viendo este vídeo Va a venir A la firma Yo creo que Alguna gente vendrá Yo creo que vamos a conocer A algunos lulitos Eso quiero pensar Curiosamente En los directos de Lulia Hay mucha gente Que es de Valencia No sé por qué, ¿vale? Hay mucha gente Mira que España Hay muchos sitios, ¿vale? Pero hay mucha gente Que es de Valencia Sí, pero también iré Hay gente que no es de Valencia Que también va a venir Entiendo que es un día entre semana Que la cosa es complicada Que la vida es dura Pero no hace falta Que seáis de Valencia A Valencia O sea, si estáis en un pueblo Un poco más alejado Es a las 6 de la tarde Es a las 6 de la tarde O sea, podéis ir al alcohol Y todo O sea, literalmente Vais al cole Si es un pueblo Que está a una horita Coméis Y a las 4 Venís para acá Y nos vemos Y os firmo el libro Y nos conocemos Y la vida es mejor De rank No sé qué decir Sinceramente Estoy emocionadísima Es guay Sinceramente Es algo Dejad en los comentarios En plan Pues yo voy a ir Me llamo Pepe Y te voy a decir patata Para que sepas que soy yo Claro, claro Dejadnos Una palabra clave en comentarios Vale, en plan de Yo qué sé Si te llamas Andrea Pues yo me llamo Andrea Voy a ir a la firma Y te voy a decir Canelones Y ya está Entonces yo sabré Que tú eres la Andrea Que me dijo Canelones en los comentarios Voy a estar leyendo Absolutamente todos Y cada uno de los comentarios De este vídeo Para saber cuánta gente va a venir Porque De rank me ha traumado Es verdad De rank me ha traumado muy fuerte Yo me preparo Me preparo mentalmente Y digo ¿Y si no viene nadie? ¿Y si vienen cinco personas? ¿Y si vienen dos? A ver, cinco personas es alguien Dos personas van a venir seguro Así que solo no vamos a estar ¿Y si viene uno? Y nos quedamos sentados Una hora y media Con una persona Bueno, ¿y qué pasa? Pues ese uno Habrá estado con nosotros Un crack, ¿vale? Habrá disfrutado el tiempo Pero qué dolor Lo habrá aprovechado Qué dolor Me sentiré mal En plan Hoy no le ha gustado La gente el libro Sí, yo solamente quiero Sentir que os ha gustado Ya no solo por el hecho De conocer mi tal O conocerle a él Si no es el hecho De decir Buah, quiero el libro firmado Porque me ha encantado el libro Es el mejor libro Que he leído en mi vida Y quiero que me lo firmen Y tenerlo firmado Por la gente que lo ha escrito Porque me encanta Ya no solamente como youtuber Sino como escritores Porque literalmente Para mí Esto es de ser Un gran escritor Y no es porque sea nuestro libro Sino porque lo hemos hecho todo Con nuestra propia idea Y con un amor Que es que En la editorial En la editorial Nos dijeron En plan Oye Nos hemos sorprendido Porque tenéis Tenéis todo bien O sea Normalmente dice Que tienen que corregir A la gente Pero que nosotros Habíamos pensado En plan Vale, si ha pasado esto No puede pasar esto Porque tal Porque no sé qué Y teníamos los detalles Bien hechos Y quiero que si Pues venís a la firma Y habéis leído el libro Habéis encontrado Algo en plan Que no esté bien Pues no podéis decir Porque si hay un segundo libro Vamos a pillar ahí Algunas cosas Y si os ha gustado Pues simplemente nos decís Oye Me ha encantado el libro Y ya está Nosotros nos ha dado Más mil De subidón de autoestima Y la vida es mejor Pues nada Lulitos Simplemente esto es un vídeo Informativo ¿No? De rank Informativo Informa ansioso Para informaros Baja a la dana De aquí por favor Es un vídeo La dana no va a venir A la firma Para celebrar Efectivamente Lo preguntaron Lo preguntaron ¿Va a venir la dana A la firma? No ¿Vale? ¿Qué va a hacer la dana En la firma? Se va a poner nerviosa Porque va a haber mucha gente Se va a hacer pipi y popo Porque va a haber mucha gente Y pues no puede ser Tiene que estar tranquila Tiene que estar chillin Así que estará en casa Mordiendo y rompiendo todo Muy tranquila también No lo hemos pensado Hasta que lo acabas de decir Oh my god Pues bueno Dejamos el vídeo por aquí Vuelvo a recordar Miércoles 9 de marzo La semana que viene A las 6 de la tarde En la casa del libro de Valencia De la calle Ruzafa Al lado de la plaza de toros De la estación del norte Básicamente en el centro Prácticamente de Valencia Estaremos firmando A las 6 de la tarde Nuestro libro Para que vengáis a conocernos Para que os conozcamos Nosotros a vosotros Para que nos hagamos una foto Para que os firmemos el libro Para que vivamos la vida Y seamos felices Y veamos cuánta gente le ha gustado Que vamos a estar por allí Y que os esperamos Absolutamente todos Y cada uno de vosotros Que podáis venir Que seáis de Valencia Alrededores Que a lo mejor No seáis de Valencia Pero queréis venir igualmente Y vuestros padres Os quieran traer Que os esperamos a todos Más que nada Porque no sé cuándo Va a haber otra firma Ni dónde Si hay Entonces me gustaría Conocer al máximo De Lulitos posible Y nos haría mucha mucha ilusión Así que nada Lo dejamos por aquí Que espero conoceros a todos Esperamos conoceros a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós